¿Lo conoces? No. ¿Lo conoces? La verdad no. ¿No? No. ¿Quién es? A él sí no lo conozco. Nada. Ni he oído hablar de él. ¿Lo conoces? Sí. ¿Quién es? Es Gerardo Lama. ¿Sabías que eres diputado de este diseño? No. No. ¿No? No, es que no soy muy metida en la política. ¿Entonces no has visto alguna propuesta que haya hecho? No. ¿Conoces a ese personaje? No. ¿No? ¿Lo conoce? No. ¿No? ¿Él lo conoce? Tampoco. ¿Tampoco lo conoce? ¿Conoce al personal que estás? No. Lo he visto en algún promocional. Pero no lo conozco. No lo conozco. No conozco su trayectoria. ¿Lo conoce? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Me podrías decir quién es? ¿O de dónde más o menos lo conoce? De aquí, de la colonia. Lo he visto en las campañas. ¿Sí? ¿Qué anda? Ajá. ¿Se sabe su nombre? No, no me acuerdo. Sí me dijo, pero no, 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 no lo recuerdo. No. ¿Idee? No, tampoco. ¿No tienes idea de quién es? No, no tengo ni idea. ¿La conoces? Sí. ¿Quién es? Me parece que estaba como senadora por la región de ahí del centro. Sí la conozco. La verdad es que sí es como de las familias de antaño. ¿La conoce? Sí, sí la conozco. ¿Quién es? No recuerdo su nombre, pero sí la conozco. ¿Sí? Sí. ¿Qué ha hecho? Ha hecho pavimentaciones, ha hecho mucho Puerto Luca. Sí. ¿Sí? ¿Quién es? Ah, de nombre no recuerdo, pero es diputada local, ¿no? Tengo entendido. Sí es conocida, la he visto en la televisión, pero no recuerdo su nombre. O sea. Vale. ¿A ella la conoces? No. ¿Nada? No.